El otro proyecto importante en relación a lo que tiene que ver con el interés superior del niño, niña y adolescente es el régimen jurídico de protección de las personas menores de edad. Esto específicamente tiene que ver con algo que nosotros escuchamos mucho en los medios, distintos casos que han habido, todo lo que tiene que ver con la estructura de lo que ha sido la DINAF a nivel provincial y en este sentido una de las cuestiones más importantes van a ver el proyecto de ley, se nombra los equipos técnicos interdisciplinarios que serían los que van a reemplazar de alguna manera el esquema de las OALES actuales. ¿Por qué es importante que esto lo estemos tratando a través de una ley? Un proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo y lo vamos a tratar en la legislatura. Todo este régimen jurídico en la actualidad se da y se rige a través de acordadas de la Suprema Corte y nosotros ahora le vamos a dar un marco institucional que es el adecuado para esto. En relación a los equipos técnicos interdisciplinarios, ¿cuál es la idea principal? Que cuando se toma el caso de un niño o niña en una situación de vulnerabilidad, lo que ahora es un OAL, y ese chico termina por alguna situación, justamente por una medida excepcional, en un hogar, que justamente este equipo técnico disciplinario que tomó el caso, también lo siga abordando dentro de ese hogar. Eso dentro de lo que es la reestructuración de esta ley es lo que se ha buscado como más importante, que el caso de ese chico no sea un legajo, un expediente que termina cuando ingresa justamente al hogar, sino que el acompañamiento, tanto para revincularlo con su familia o para continuar con este proceso del pedido, de la situación de adoptabilidad que se le hace al juez, siga, continúe con el mismo equipo interdisciplinario que abordó desde el principio el caso. La ley sí plantea en sus fundamentaciones la cuestión de la corresponsabilidad. Y en esto de la corresponsabilidad se deja muy en claro que todos somos responsables, digo padres, madres, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, pero el Estado obviamente tiene una responsabilidad indelegable en lo que es la protección de derechos, sobre todo en situaciones cuando ya los derechos están vulnerados. Esto que yo hablaba justamente del seguimiento de los equipos técnicos interdisciplinarios, que son, dependen de la Subsidiaría de Desarrollo, también lo que se pretende con esto es que haya mayor control dentro de esos hogares, porque el trabajo va a tener que ser dentro de los hogares con los equipos que también deben existir dentro de los hogares de manera permanente. Esto no es una acordada, un convenio, la idea es que tenga fuerza de ley y bueno, las leyes las tenemos que cumplir todos, pero bueno, la manera es trabajar a través de los casos de los niños y niñas, o sea, desde ahí, con el seguimiento de los casos y se busca la cooperación en esto, o sea, que los profesionales que estén dentro del hogar tengan que trabajar con los profesionales que han tomado el caso desde un principio y no se produzca lo que actualmente se produce, que es esta desvinculación y que quedan solo por ahí en manos del hogar. Y lo otro importante, que no comenté, pero también está relacionado con esto, es que se le da al juez una responsabilidad mucho mayor en lo que es el seguimiento de lo que son estas medidas.